la gente en la misma donde sea crea prejuicios por el hecho de ser pescadores piensan que somos rateros drogadictos que violamos que robamos pues como uno se la pasa todo lleno de tierra y agua salada y 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